Grande fue la acogida que causó la llegada del piloto escocés David Coltheart a nuestra ciudad Lima. David Coltheart es ganador de 13 carreras de Fórmula 1, poseedor de 12 pole position y líder de 60 grandes premios, y es, en la actualidad, una de las principales figuras de la Fórmula 1 en el mundo, aunque ya se retiró de las pistas. La Avenida La Marina, atiborrada de espectadores, fue el lugar escogido para la gran exhibición de Fórmula 1 organizada por Red Bull. Fórmula 2 Ahora, Holtz Hart desató la adrenalina de los espectadores, que fueron testigos de un evento único en Lima. Velocidad y potencia caracterizó la exhibición de dos horas, que dejó satisfecho a la gran cantidad de público que se hizo presente en un evento que aceleró nuestros sentidos al marzo. ¡Gracias!